Continuamos para tu ocasión, para tu fiesta, posado reventón Esto que es para ustedes La Paloma con Conjunto Badón ¡Ándale! ¡Ah! Esa paloma que volaba en el tejado Oigame, compadre el gavilán, si la llevo Esa paloma que volaba en el tejado Oigame, compadre el gavilán, si la llevo ¡Pobrecita la paloma! Oigame, compadre, ni la sala le dejo Pobrecita la paloma Oigame, compadre, ni la sala le dejo Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu No hace currucucu No hace currucucu Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán su paloma se llevó Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán su paloma se llevó Ya no mira pa'l tejado Porque el gavilán viudo lo dejó Ya no mira pa'l tejado Porque el gavilán viudo lo dejó Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Hago 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 H